Estamos juntos Vamos a querer nosotros, vamos a querer juntos juntos Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, macho, con gordas de cabalos Vamos a querer que estamos juntos Háblame de ti, cuéntame de tu vida Como Juan, como Juan Gabriel Sabes tú muy bien que te encuentras convencida Sé que tú no puedes aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor dormir Solo rencor Yo tampoco tengo nada que...